Este es tu canal, Superplan, rico. Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo. Si me echen el agua, que yo bebea, era la fuente de mi alegría. Si se me hermilla, me andan con ella, se me rocío que la escapea. Hoy le he perdido sangre a mi pecho, pero ignora, olvidar de mí un quejido. Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo. Si. 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 Torresini-la-pañera. Es. Si. 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 Que solo dejaste mi amor Que ya te cumple mi amor Que entre que suena esta canción Triste como aquel ayer Que solo dejaste mi amor Como tu me esquivo Nadie me llevo en mi vida Como te arrepentirás Tu boca de precios sin días Y me interesará ya Cuando tu me busques Que no me contarás amor Y me interesará ya Cuando tu me busques Que no me contarás amor Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Cuando tu me esquivo Nadie me llevo en mi vida Como te arrepentirás Tu boca de precios sin días Y me interesará ya Cuando tu me busques Que no me contarás amor Y me interesará ya Cuando tu me busques Que no me contarás amor Que no te arrepentirás Cuando tu me esquivo Una lágrima de amor Viva Y me interesará ya Que no te arrepentirás Viva Y me interesará joder Muchachos